Y solo me bajo y vean lo que está, una iglesia súper bonita, allá de este lado. El equipo es, no sé para dónde voy a agarrar, pero no se lo vamos a hacer de momento. Voy a poner el Google Maps para ubicarme. Creo que me hay que preguntar por qué dirección es donde voy a salir para poder ubicarme. Ese tren en el que venía va para París ahorita, pasa acá por el permis, y luego pasa por Rennes, hace varias paradas y por último llega a la Gare de l'Est, que es la estación de trenes de l'Est de París. Hola, qué tal a todos, bienvenidos y gracias por ver un nuevo vlog. Este día estamos en Eperflin para conocer un poquito más de la ciudad. Y bueno, pues lo primero que les voy a hacer es encontrar la calle de Champagne, se llama, es una avenida, y es exactamente para donde voy en este momento. Así que, continuamos un poquito más, acá conociendo Eperflin. Hasta lo que he visto, pues, de verdad que me ha gustado mucho, sobre todo porque se ve que está súper excéntrico. Les voy a mostrar un poco más de cerca la iglesia. Y ya está, súper bonito. Para que se la vean. Súper, súper bonito. Estamos en la avenida de Champagne. Esta es una de las segundas ciudades más ricas de todo el mundo. Definitivamente de las ciudades más ricas de acá, de Francia, pero también de todo el mundo. La primera es los campos de liceos. Y la segunda sería esta, que es la 29 avenida de Eperme, de Champagne. Esta que está detrás de mí, es otra casa de Champagne, que es muy popular, muy conocida en todo el mundo. Es llamada Noé de Champagne, de Champagne. Y pues, está siempre en la avenida de Champagne. Y pues, está siempre en la avenida de Champagne. Y pues, está siempre en la avenida de Champagne. Y pues, está siempre en la avenida de Champagne. Y pues, está siempre en la avenida. ¡Ah! ¡Ah! En estas grandes botellas hay 40 botellas de Champagne, 40, bueno esta tiene 30 litros, 27, 18, 15, 12, 9, 6 y así van, entonces ahí vamos, desde la más pequeña hasta la más grande. Este que está alrededor de nosotros solía ser un banco antiguamente aquí en Epermi, pero ahora se ha transformado en un restaurante que es súper súper caro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!